No ha sido una temporada fácil para José Ángel. El jugador llegó de la Roma pensando que en la Real tendría muchos minutos para demostrar su calidad, pero no fue así. El lateral de 23 años tan solo fue titular en dos de los 38 partidos de liga. En total apenas 240 minutos de juego. Siempre a la sombra del de la bella, José Ángel apenas se dispuso de oportunidades. Yo llegué no con intención de jugar todo, nadie me lo prometió, pero bueno, habíamos hablado de tener algo más de minutos. Al final, por circunstancias que desconozco, no tuve todas las oportunidades que igual quería yo y tuve otro rol que lo tuve que aceptar. El asturiano ha elevado el nivel de competencia en su puesto, pero no ha jugado. Eso sí, en lo colectivo, la clasificación para la Champions endulza de alguna manera la temporada. Íbamos ganando, el ambiente era como una familia y al final también un poco de éxito que tuvimos fue por ese ambiente y contento. Llegó cedido de la Roma y el actuador da por hecho que a la Roma volverá, aunque José Ángel tampoco ve claro su futuro en Italia. A mí en Roma me quedan tres años más y bueno, no sé si los voy a cumplir o no, pero ya se verá.